¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis, miente bonita y preciosa? Espero que estéis súper, súper bien. Bueno, y hoy os traigo unas novedades de Mercadona de alimentación. He ido a hacer mi compra semanal, pues como siempre va uno, ¿no? A comprar las cosas que necesita. Y luego, pues he visto que había novedades y la verdad que me apetecía muchísimo probar ciertas cosas de esas novedades. No son cosas de alimentación, digamos, que suela tener en mi compra semanal, pero me apetecía muchísimo probarla. ¿Cómo no? Entonces, lo primero que os voy a enseñar, y lo tengo por aquí, lo voy a coger. Bueno, este es el primer capricho novedad que ha llegado aquí a Gran Canaria que nos hemos pegado. La verdad que la vi que había salido, no por otras compañeras, sino por el Instagram, que había salido hace meses ya, pero en península. No había llegado a Canarias, acaba de llegar. Y concretamente aquí en Gran Canaria, donde lo he comprado yo. Y me flipa. Y tenía muchísimas ganas de comprarla porque a mí me gusta mucho el crunchy y todo lo que tenga manises y frutos secos. Y a mi marido es que le flipa, o sea, le encanta el crunchy. Y bueno, pues esta tarta es de chocolate, caramelo y cacahuetes. Es una tarta de almendra, caramelo y cacahuetes sin gluten vegetariano. Tiene 600 gramos, da para unas 10 porciones. Aunque yo creo que puede sacar más porque aquí simplemente, como veis, hemos cogido dos porciones para probarla y nos hemos quedado súper a gustísimo. Y es pastelería sueca. Tiene un precio de 6 euros. Os lo dejaré por aquí, todos los precios. Y qué más os digo, que nada, que va a caer porque a los niños les va a flipar también. Y un 10 no. Vamos, un 20, un 30, un 40 y todo lo que sigue. Bueno, otra cosita que estaba en novedad, pues es este paquetito que veis aquí. Es palitos, ¿vale? Con maíz crujiente. Y bueno, son horneados y la verdad que a mí es que me encantan los frutos secos. Tiene un precio de 85 céntimos. Es novedad. Y me encanta a veces así, cuando me encanta un poquillo de bajona, pues comerme algo así saladillo. ¿Y por qué lo he comprado? Este sí es novedad, ¿cómo os digo? Que lo vuelvo a mostrar. Y lo he comprado porque el mes pasado, pues probé estos de aquí que siempre repito cada vez que voy. Y es este de aquí que son palitos, como veis. Son palitos con frutos secos horneados. Y este tiene un precio de un euro. Y viene en pack de dos. Y vienen bastante palitos. Vienen como 10 palitos. Y son súper buenos. Vamos a ver, no te pegas el atracón, pero... Bueno, pues sí, habrá gente que se pegue el atracón, pero... Yo, por ejemplo, a lo mejor pues me cojo dos palitos o algo así, cuando me encuentro un poquillo bajona. Y entonces, como vi estos, que los vuelvo a coger... Ya estoy aquí. Pues bueno, como vi estos con maíz, pues entonces los cogí a ver qué tal. Seguimos con más frutos secos. Porque es que nos encanta, aparte, que los frutos secos son buenísimos. Pero buenísimos. Siempre y cuando en una cantidad, pues, recomendada al día, ¿no? Bueno, este cóctel de aquí, que veis, es novedad también. Tiene un precio de 2,15 euros. Y bueno, tiene pues cacahuetes, anacardos y almendras. Tiene 175 gramos. No lo he probado, porque es nuevo. Y bueno, yo suelo comprar pues los anacardos muchas veces. Las almendritas, que son súper buenas. Y bueno, pues lo cogí a ver qué tal. Otra novedad más de alimentación. Bueno, pues me cogí 6 barritas, ¿vale? Este paquetito que veis aquí. De 6 barritas. De chocolate negro con naranja. Tiene 0% azúcares añadidos. Y bueno, es de la línea V. Es fuente de fibra. A mí me gusta muchísimo. Yo compro, suelo comprar muchos cereales y cosas así que contengan fibra. Y bueno, a veces no me apetece y quería así como algunas barritas. Las vi que estaban en novedad. Y bueno, pues las cogí. Tienen un precio de 1,19 euros. Y vamos a ver qué tal. Normalmente me suelen gustar mucho este típico de barritas. Me cogí también dos cajitas de infusiones. Son novedad también. Una de ellas es esta. La Dijef. Es para, pues bueno, pues para intentar tener una buena digestión. Ayuda a una buena digestión como nos viene. Trae 20 bolsitas. Tiene 30 gramos. Y tiene un precio de 1 eurito. Y bueno, la verdad que me viene genial porque a veces uno cuando come, pues bueno, pues le duele el estómago. Hay momentos en los que te cae mal la comida. Y bueno, pues pensé, vamos a probarlas a ver qué tal. La segunda cajita de infusiones que me compré es esta de aquí, que es novedad también. Que es Dormir, se llama. Trae también 20 bolsitas. 30 gramos. Ayuda a dormir bien. Y bueno, pues tiene un precio también de 1 eurito. Y bueno, pues nos trae melisa, pasiflora, tila. Todas las cositas que nos ayudan a estar tranquilitas. Y yo muchas veces por la noche, pues no puedo dormir. Y lo típico, porque a lo mejor del cansancio, del estrés, etc. Pues no concilias el sueño. Y dije, pues voy a probarlas a ver qué tal. Estos yogurcitos de proteína bebible son también novedad. Ya probé uno, compré dos. Me lo tomé viniendo para aquí porque no había desayunado. Y bueno, pues qué os digo, que está súper, súper bueno. Yo he probado los yogures que son, pues, bueno, los que vienen más, que no son yogur líquido. Vienen con trocitos de fruta para comer normal de postre. Y son bastante buenos. Entonces quise probar este a ver qué tal que este es bebible. Este tiene un precio de 1 eurito con 5. Y bueno, es sabor a fresa. Nos dice que tenemos que agitarlo antes de tomarlo. Y tiene proteína, 25 gramos de proteína, cero materia grasa y es sin gluten también. Y tengo que decir que es súper bueno. No me voy a comprar muchísimo. O sea, no va a ser una cosa que compre fijo así en cantidades grandes. Pero sí, de vez en cuando, cuando vaya la completa semanal, me compraré unos cuantillos. Me cogí también este pack de 4 yogures que veis aquí. Son yogures de fresa. Vienen en el formato de cristal. Y bueno, pues son sin gluten. Y tienen un precio de 1 eurito con 40. Me apetecía bastante comprarme unos yogurcitos. Y no sabía cuáles porque, pues no estoy comprando postres así de, digamos, aunque hayáis visto la tarta porque eso es un capricho. Pues no compro copas ni nada de esos postres así de chocolate ni cosas de esas, ¿vale? Entonces me apetecía, pues mucho, comprarme unos yogurcitos y cogí estos. Que mi marido se cogió otros. Que os voy a enseñar. Mi marido se cogió estos. No son novedad. Son los mismos, ¿vale? Pero son con mermelada de fresa. Traen 4 también. Tienen un precio de 1.50. Son 10 céntimos más carillos nada más. Formato cristal. Y la mermelada aquí debajo. Porque estos yogures son los que le encantan a él. Y bueno, pues yo me cogí aquellos. Y él se cogió estos. Se acerca Halloween. Y con Halloween, pues, sus dulcitos y todas las cosas que conlleva. Estaba allí nuevo puesto en el Mercadona. Pues bueno, estas figuras de Halloween en forma de nubes de chocolate. Aquí las pongo. Yo creo que se ven bien, ¿no? Sí. Trae 100 gramos y tiene un precio de 1 eurito. Y bueno, se las compré para los niños. Ahora se las veré cuando lleguen. Les va a encantar. Y bueno, también les cogí. Voy a poner esto por aquí. Esto que son, pues, surtidos de chocolate. Son así como surtidos de figuritas de chocolate con leche. Trae 250 gramos. Ok, ahí. 250 gramos. Y son, pues, figuritas así en forma de huevitos. Y con chocolate con leche. Y estas tienen un precio de 1,95 euros. Que yo voy a cogerme uno para mí. Porque me encanta el chocolate. Aunque no estés comiendo mucho chocolate. Me encanta. Voy a cogerme uno. Este de aquí, el de tipo calavera. Me cogí también. Y digo, me cogí, me cogí. Porque soy yo a la que voy mirando así sobre mis gustos. Y luego mi marido y yo vamos probando. Pues bueno, pues este refresquito de naranja. Lo cogí en lata porque yo no sé si me va a gustar, ¿vale? Porque yo no suelo tomar refrescos. Y bueno, cuando me compro colas, pues las compro sin cafeína. Entonces quise probar este. Por si me gusta de vez en cuando, pues, comprarlo. Es de naranja con gas. Tiene un precio de 24 céntimos la lata. Trae 33 centilitros como todas. Y bueno, pues como estaba al lado de la Fanta. Pues digo, voy a probarlo por si acaso. Pues tenga un sabor parecido así a la Fanta. Me guste. Y de vez en cuando, pues bueno. Uno se compre alguno. Cogí esta bebida refrescante de manzana. Es cero. Como lo refresco, pues cero. Tiene un 8% de zumo. Y tiene un precio de 90 céntimos. Yo tengo que decir que la que es normal y no es cero, la he probado. La otra es con gas. Esta, no lo sé. No pone nada. Y la otra se parece un mogullón a la Appetizer. Y esta, al ser cero, pues no lo sé, ¿vale? Pero la voy a probar y ya os contaré qué tal. Como novedad también cogí, pues, este paquetito de galletas que veis. Que son bañadas en chocolate con leche rellena de crema. Bueno, este tipo de galletas a mis hijos le encantan. No se las doy todos los días. Pero sí, pues, bueno, a lo mejor los fines de semana y eso, pues, aquí traen 6 paquetitos. Son 3 niños. Es decir, que son un paquete para el sábado, por ejemplo, y un paquete para el domingo. Tampoco es una cosa del otro mundo de que, va, se jarten a chocolate, ¿no? No. Es una cosa moderada. Y, bueno, pues, vamos a ver qué tal. No las hemos probado, sino otro tipo de galletitas así, pero no bañadas en chocolate. Tienen un precio de 1,19€. Y, por último, como novedad de las que vi de Mercadona y que yo cogí, fueron estas aceitunas. Que están rellenas con limón. A mí me flipan las aceitunas. Y estas tienen un precio... 1,25€ puede ser. Bueno, os lo dejaré por pantalla. Y, bueno, las compro porque se las di a mí, a mi compañera Verónica Botella. Que ella sube muchísimas compras. Me encantan las compras. Que hace ser unas súper compras estupendas. Desde aquí le mando un besazo. Tiene unos niños guapísimos. Alan y Alma. Y, bueno, que las voy a probar. Y ya te contaré si me gustaron o no me gustaron. Y, bueno, pues, a vosotras también ya os contaré qué tal. Si me gustaron o no me gustaron. Espero que os haya gustado este vídeo de novedades de alimentación de Mercadona. Como ya os digo, no es algo que esté incluido en mi compra mensual. Pero, como cualquier persona, pues, me gusta probar las novedades de Mercadona. O de otro tipo de supermercados para ver, pues, oye, pues, si tiene cosas buenas. Si esto está bien, si esto no está bien. Si lo compras de vez en cuando, ¿no? Pues, igual que a todo el mundo. Os mando un besazo. Y nos vemos muy pronto.